En esta ocasión, el enganche es de una sola pieza, lo que simplifica bastante el montaje. En el lado izquierdo, haremos exactamente lo mismo. No os olvidéis de volver a sujetar el soporte del escape que hemos quitado con anterioridad. Estos son los tres cables que van al piloto. Ya tenemos la centralita preparada, con el adhesivo para poder sujetarla posteriormente. El cable azul-rojo con el cable naranja de la señal de marcha atrás. Gracias por ver el video.